Ellos están facilitando y promoviendo la concentración, facilitando el crecimiento, la función de los grandes grupos económicos que controlan los medios. Y al mismo tiempo están destruyendo los medios públicos y asfixiando a los medios comunitarios. Esta es una gestión que viene beneficiando de manera sistemática, primero con la gestión de Miguel de Godoy, que ahora con la de Silvana Judice, viene beneficiando de manera sistemática a los medios concentrados y en particular al Grupo Clarín. La plata que por ley, por el 10% del gravamen a los servicios de comunicación audiovisual debió destinarse solo durante el año pasado, fue de aproximadamente 300 millones, 310 millones de pesos. Es menos que la pauta oficial que recibió el Grupo Clarín en el mismo periodo del año pasado, que fue de 324 millones de pesos. ¡Basta de engaños! ¡Basta de engaños en la Cuevo! ¡Basta de engaños de Agustín Garzón! ¡Basta de engaños Silvana Judice! ¡Basta de engaños al directorio! ¡Háganse carlos! ¡Cumplan con la ley! ¡Paren lo que tienen que pagar la plata nueva de ustedes! ¡La plata del pueblo! Nos prometen todos los días cosas nuevas y que ellos tienen buena voluntad, pero nos provocan. La señora Silvana Judice ha dicho por televisión que ellos son tan buenos que nos dieron durante su gestión 80 millones de pesos. ¡Que hagan las cuentas! ¡Nos tendrían que haber dado más de 1.200 millones de pesos! ¡Nos deben hoy más de 1.000 millones de pesos! ¡Cuatro de cada 5 pesos que debían destinarse a la producción de programas, al fortalecimiento de equipos de gestión, a la compra de equipos, a todos los trabajos que cotidianamente desarrollamos en nuestro territorio, con proyectos que involucran programas llevados adelante por jóvenes, por chicos, por chicas, adolescentes, pueblos originarios, trabajadores, trabajadoras, todo ese universo que sabemos que contienen nuestros medios y canales de televisión, de todo ese dinero, insisto, cuatro de cada cinco pesos se fueron a No Sabemos Cómo. Es que el Enacón se ha robado 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de bandos son del pueblo, son de los medios comunitarios, populares, alternativos, y los tienen que pagar. ¡Basta de dilaciones! ¡Basta de dilaciones con no subir los canales a la grilla! ¿Por qué evalúan ustedes que nosotros estamos acá? ¿Estamos locos? Hagamos una agenda para juntarnos, María. No, nosotros estamos locos, ¿tenemos razones para estar acá o no tenemos razones? Estamos muy justos, hay otros en los que estamos trabajando, estamos un poco demorados, pero obviamente que se suma, y se siente mucho porque se suman otras demoras previas. Si hoy estamos acá es porque había un cronograma de aprobación de Fomeca 2017 que no se cumplió, y ese no cumplimiento, esa postergación hace que los proyectos se devaluen, no se pueda comprar ni la mitad de lo que se presupuestó en su momento. Entonces, nosotros acá, de espacio de diálogo que se abrió, vinimos, nos sentamos, charlamos, pero si los compromisos que ahí se asumen no se cumple, termina siendo verso. Y vemos, la verdad, un contraste entre la celeridad con la que se resuelven las demandas de los multimedios, cuando hay que aprobarles fusiones, megafusiones, cambiarles la normativa a su voluntad, y lo difícil que nos resulta algo tan sencillo como aplicar la normativa vigente. Lo que hace a los temas específicos del Fomeca, mañana les podemos dar una agenda de cómo estamos, de los compromisos que habíamos tomado. Estamos en un caso un mes atrasado, en otro otro mes atrasados. Hoy salen la línea 3 y la línea 2, en el directorio que viene sale la línea 1. ¿Del 2017, no? Del 2017, sí. Ahora nos dicen que van a aprobar dos líneas del año 2017. 2017, estamos en el 2019, si no tienen el almanaque. No podemos permitir que nos sigan dilatando, de seguir viniendo a reuniones donde nos hacen promesas que después no se cumplen y que tengamos que vender como éxito, que nos vengan a bajar plata de 2017, cuando el dólar estaba, no sé a cuánto, a 14. Estamos pidiendo que cumplan la ley, derechos que hemos conquistado, que no nos sigan con el verso de mañana. Mañana vamos a venir una vez más, nos acaban de decir, que mañana nos van a decir, vamos a venir una vez más, pero basta de versos, que cumplan con lo que tienen que cumplir, nada más y nada menos que la ley.